Hola, yo soy La Chama y bienvenidos una vez más a mi podcast, Valgo Más Que Una Talla. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante para mí y que sé que a ustedes les va a servir mucho y es la rueda de la vida y ustedes van a decir, ¿qué es la rueda de la vida? La rueda de la vida fue algo que yo descubrí un día en Instagram que estaba pues viendo mi feed y vi a una chica que hablaba de este ejercicio porque yo creo mucho en la manifestación, en el journaling, en todos estos temas de que si tú crees que lo mereces y lo puedes tener en tu vida, lo vas a conseguir, pero tienes que creer en ello. Y la rueda de la vida básicamente consiste en esto, que si están viendo el video, pues aquí lo ven, es una rueda literal, es un círculo que lo divides en 10 niveles, ¿ok? Y luego lo vas, o sea, es un círculo, como lo ven acá, lo vas a dividir en 10 niveles, de menor a mayor y lo vas a picar como una pizza, aquí como lo ves, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos 8 espacios serían los 8 aspectos de tu vida en los cuales tú te sientes más o menos satisfecho. Entonces, por ejemplo, cada espacio yo le di un nombre que es amigo, salud, dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal y ocio. Entonces, de esto se trata la rueda de la vida, es un ejercicio en el que tú dibujas esto con tus propias manos, casi se me cae, y lo haces en tu cuadernito. Yo, por ejemplo, este cuadernito que ven aquí es mi cuadernito de journaling, aquí escribo todo el tiempo lo que siento, lo que agradezco, lo que quiero en mi vida, y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver si esto realmente funciona, y dije, ¿por qué no? Bueno, entonces, bueno, me guié del ejercicio, y hoy, bueno, yo les voy a hablar a ustedes de cómo se hace, cuál ha sido mi experiencia, y se los voy a leer y les voy a comentar, pues, cómo ha cambiado mi vida desde que yo hice esta rueda de la vida a día de hoy. Porque la idea de esta rueda de la vida es que tú escribas o plasmes cómo está tu vida en ese momento, y luego cómo quisieras que fuese, o cuál sería tu ideal. Entonces, bueno, como les comenté, lo que tienen que hacer es dibujar un círculo, lo van a dividir como una pizza en ocho espacios, a cada espacio le van a dar el nombre de amigos, salud, dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal y ocio. Una vez tengas estos ocho espacios con sus nombres, vas a hacer pequeños circulitos del centro hacia afuera del 1 al 10, como si fuese una escala. Entonces, ¿qué vas a hacer? En cada espacio de tu vida, con un color diferente, vas a rellenarlo según tú qué tan satisfecho estás con ese aspecto de tu vida. Entonces, por ejemplo, esto yo lo hice, vamos a ver si por aquí tengo la fecha, pues no la tengo, pero yo sé que esto lo hice el año pasado. Y yo, por ejemplo, aquí pueden ver que en salud yo puse que tenía un 10 porque estaba bien, no estaba enferma, no me pasaba nada. En amigos había puesto que tenía un 7, en dinero pues no consideraba que tenía un 10 porque todavía no era independiente económicamente. En amor pues había puesto un 5, pues porque aquí viene como comprendido todo lo que son relaciones, amor de familia, amor de las personas que te rodean, pero sentía que me faltaba, si se dan cuenta como que lo que más me faltaba en esta rueda era el amor. Familia pues también un 8, un 9, no, un 7. Profesión un 9, desarrollo personal un 9 y ocio un 8. Entonces, yo hice mi escala así, yo en ese momento consideraba que eso estaba bien. Y lo mismo tienen que hacer ustedes, ustedes dibujan su rueda de la vida y luego la rellenan. Una vez la rellenan, se van a la hoja de atrás y van a escribir en cada aspecto cómo sería el ideal para ustedes en un futuro. Entonces, bueno, ustedes dicen por ejemplo, en el área de amigos, me gustaría tener este tipo de amigos, con los cuales hacer este tipo de planes. En la salud, pues me gustaría, no sé, bajar de peso, conseguir más tono muscular o si tienes alguna enfermedad, pues sanarla. Lo que tú quieras es escribir sobre la salud. Y así sucesivamente con cada aspecto de tu vida. Entonces, de esta manera como que vas a manifestar esa vida que tú quieres, esos aspectos de tu vida en los que quieres estar más satisfecho. Vas a cerrar eso y no lo vas a leer más. Vas a cerrar eso, vas a seguir tu vida, vas a seguir tu vida en función de cumplir todo eso que tú quieres conseguir. Y bueno, mi experiencia que ha sido, pues yo sin darme cuenta un día dije, voy a leer mi rueda de la vida. Y en ese momento me di cuenta de que todas las cosas que yo había escrito se cumplieron. O sea, todas las cosas que yo en ese momento deseaba o para mí eran el ideal en un futuro, hoy en día las tengo. Y me quedé como que, ok, esto lo tengo que compartir. Por eso nunca lo había compartido, porque dije, cuando pasa el tiempo, ha pasado casi un año o más, lo comparto. Y así es. O sea, bueno, ahora se las voy a leer. Como ven, en ese momento de mi vida yo, en el amor, me sentía vacía, no me sentía tan completa. Bueno, ya lo vieron acá, como era mi rueda de la vida. Y yo en ese momento de mi vida, hace un año, escribí. Amigos, conocer un grupo chévere con el que me siente identificada. Hacer planes, disfrutar sanamente. Que el cariño ni interés sea mutuo. Hoy en día, tengo muy poquitos amigos, pero sé que esos amigos cumplen con estas expectativas. Pero son poquitos, pero eso es lo que cuenta. Salud, estar en mi peso ideal. Hoy en día considero que estoy en mi peso ideal. Tener hábitos saludables. Los tengo, en ese momento no los tenía. Hoy en día para mí es muy fácil comer saludable. Y si me como algo que no está dentro de mi plan de alimentación, no pasa nada. Son hábitos saludables, hay un balance. Entrenar muy fuerte. Los que me siguen en Instagram y me ven a diario saben que es así. Y ser una dura que todos admiren. O sea, imagínense. Yo escribí eso hace un año. Y hoy en día la gente me escribe y me dice, Ay, yo quiero, no puedo dejar de ver tus historias por la mañana porque me motivas muchísimo. Entonces, ven, yo lo manifesté y aquí está. Dinero. Les explico mi momento de hace un año en el dinero. Como era yo con el dinero. No tenía mis clientes. No tenía esa libertad económica. Vivía todavía con mis padres. Todavía creo que a veces le pedía dinero a mi mamá. No podía comprarme lo que me da la gana. En fin, dependía todavía de mis padres un poco. Sobre todo en el aspecto de vivir con ellos. Y yo en ese momento, para mí, mi ideal era tener tranquilidad económica. Tener el dinero suficiente para vivir la vida de mis sueños sin trabajarle a nadie. Ser mi propia jefa. Quiero ser independiente. Comprar mi carro. Mi casa. Miren, ahora vivo sola. Y tener mis cosas. Pues, hoy en día, eso es así. Digamos que obviamente todavía sigo trabajando. Pero no trabajo para una empresa en concreto. Es decir, no tengo que cumplir un horario que me exijan. Ni nada, yo soy la que decide con quién trabajar, cómo trabajar. Porque mis clientes confían en mi trabajo. Entonces, yo considero que sí soy mi propia jefa. Y me alquilé mi apartamento. Vivo sola. Me pago todas mis cosas. Mi comida, mis facturas. Pago mi alquiler. Todo lo que tengo en mi vida, me lo pago yo hoy en día. Así que, miren, hace un año yo manifesté esto. Y hoy en día lo tengo. Amor. Él está por aquí. Él está al frente mío. Cuando ya leí esto, fue súper lindo. Pues, porque literalmente lo describí como yo lo quería. Y en ese momento de mi vida, yo... Mis relaciones eran equis. O sea, no había amor. O sea, lo que yo consideraba amor no era amor. Y mi ideal era encontrar a la persona indicada. Que me ame, me cuide y me trate como una princesita. O sea, literal escribí princesita. Que sea amoroso, fiel, simpático, respetuoso, trabajador, honesto, estallista y que me sepa enamorar. O sea, cuando yo leí esto, yo recién estaba conociendo a Carlos y yo crequé como que... Y ahí dije, ok, tengo que compartir la rueda de la vida con la gente que me sigue porque... O sea, yo literal escribí que me trata como una princesita y a mí Carlos me trata como una princesita. Y es amoroso, es fiel, es simpático, es súper trabajador, súper detallista, súper honesto. O sea, que cuando yo leí esto dije, ya, listo. O sea, tengo que compartir este secreto que para mí ha sido como, wow, no me lo esperaba. Yo simplemente hice este ejercicio y dije, bueno, vamos a creer que va a pasar. Familia. Estar más unidos, hacer más planes juntos y dejar las discusiones tontas. Si yo vuelves a hacer la rueda de la vida, no sé si en qué aspecto estaría ahora mismo, pero recuerdo que como a los meses de yo haber hecho esta rueda de la vida, como que sí pasaron estas cosas, pero bueno, vamos a obviar este tema. Profesión. Orden, disciplina, que mis clientes estén felices, a gusto con mi trabajo, ser responsable, motivada, dedicada, enfocada, todo ser increíble, es el trabajo de mis sueños. Así es. O sea, yo a veces como que dudo un poquito de mí y luego mis clientes vienen y me escriben un mensaje tipo, gracias por todo, estamos muy felices contigo, no sé qué, no sé cuánto. Como que todos mis proyectos están materializándose. Entonces, sabes, leo esto y en su momento yo ganaba muy poquito, no ganaba absolutamente nada que me sirviese para mantenerme en un futuro. Y hoy en día digo, guau, o sea, es bonito que tus clientes o la gente que confía en tu trabajo te diga, oye, estoy feliz contigo, porque eso significa que todo está como fluyendo y todo está genial. Desarrollo personal, puse, quiero ser una mujer fuerte, decidida, segura, llena de poder y amor propio. Ahí vamos, ahí vamos. Cada vez más en ese momento, yo creo que nada de lo que tengo ahorita lo he conseguido con la mentalidad que tenía en ese momento. Hoy en día, a pesar de que, como todo el mundo, tengo mis inseguridades, mis complejos, mis problemas que resolver del pasado, me considero que soy muy fuerte porque miren dónde estoy. Y ocio, puse, quiero viajar mucho, conocer el mundo entero, salir, comer, reír, disfrutar. Y pues yo creo que sea así porque ahora mismo pues no estoy enfocada en viajar, pues porque estoy enfocada más en trabajar, en ahorrar dinero, en todas mis cosas. Pero he viajado a Alemania, he viajado a Ibiza, me he ido a Madrid, he paseado por los lugares que me ha gustado. Cuando quiero comer con mis amigas o con mi pareja, lo puedo hacer, me río, disfruto, vivo el día a día con toda la mejor actitud. Así que, no sé, para mí esta rueda de la vida me ha ayudado bastante porque ahora que la leo, digo, hay aspectos que todavía como tambalean un poquito, pero siento que hoy puedo volver a hacer una nueva y manifestar cosas que quiero de aquí en adelante porque la vida continúa y hay que seguir manifestando y hay que seguir pidiéndole cosas al universo porque uno está en constante crecimiento y uno puede conseguir todo lo que uno quiera. Entonces, bueno, yo creo que es un buen ejercicio que ustedes pueden realizar. Sé que les puede ayudar mucho porque así también como podemos traer nuestra mente al presente, enfocarnos en lo que tenemos ahora y trabajar en lo que queremos en un futuro para poder también vivir nuestro día a día con ilusión y que el día de mañana cuando le das tu rueda de la vida decís, mira todo lo que he conseguido y eso te va a ayudar a sentirte orgulloso contigo mismo de todo lo que has conseguido y todo lo que has trabajado. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este ejercicio. De verdad se los recomiendo full. Quería hacer este podcast sobre este ejercicio porque, bueno, a mí me ha funcionado. Hay muchos ejercicios que he hecho que ya les haré más podcasts sobre este tipo de trabajos para crecimiento personal. Pero este en concreto me parece que es... Aparte que es entretenido porque te pones así a dibujar, a pensar, a manifestar. Así que bueno, espero que lo pongan en práctica que si tienen alguna duda al respecto me escriban por Instagram y yo les respondo, les doy consejos, les puedo mandar. Si quieren también escríbanme, no pasa nada por DM y yo les envío pues un ejemplo de cómo hacerlo para que se guíen y que la hagan, que me manden fotos, que me etiqueten, que me digan Chama, me funcionó, Chama, muchas gracias. Voy a estar encantada de leer sus mensajes. Espero que les sirva mucho, que les haya gustado este podcast, que se hayan entretenidos sobre todo. Y nada, les mando un beso súper enorme y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.